Muy buenas tardes, nos encontramos aquí para realizar el sorteo de la rifa del ukulele que estuvimos realizando esta semana. Voy a explicar rápidamente la dinámica del sorteo para proceder a realizarlo. Aquí tengo en mano los boletos de las personas que nos ayudaron comprando uno o más boletos. Voy a meternos todos en este bote y mi compañero nos va a mezclar. Y aquí nuestra compañera va a sacar tres boletos. Los primeros dos boletos son los que contienen el número y el nombre de las personas que lamentablemente no ganaron este sorteo. Ya el tercer boleto es el boleto que va a contener el número y el nombre de la persona que, pues, por suerte o para salir del destino ganó este ukulele. Así que procedemos con el primer saque del primer número. Vamos a continuar con el primer boleto. El primer boleto es el número 66, que dice Cona Vásquez Garza. Aquí está el boleto, 66. Muchas gracias por participar. Esperamos contar con tu apoyo en la próxima rifa del siguiente sorteo. Muy bien, el segundo número. El número 85, Hidalia Mars Peña. Mars o Marx, no le estimo muy bien la letra. Pero, Hidalia, muchas gracias por participar. Esperamos también contar con tu apoyo en la próxima rifa. Muy bien, ahora sí, vamos a revolver un poco más para sacar ya el tercer boleto. Esto contiene el número y el nombre del afortunado ganador del ukulele de esta primera rifa de la rondaña. Muy bien. Aquí está el número ya. Es el número 33, Nancy Lisset Gómez Méndez. Muchas felicidades. Aquí está el boleto para que se corrobore que es ella. Nancy, muchas felicidades. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. Esperamos contar con su apoyo en los demás sorteos, los demás rifas que la rondaña va a realizar. Muchas gracias.